Un saludo a los amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Hoy quisiéramos comentar algunas noticias que hablan sobre el colapso del sistema de salud. ¿A qué llamamos sistema de salud de un país, de una ciudad, de una región? Aquellos centros de atención de distintos niveles, usualmente se habla de primer o segundo o tercer nivel, a donde acuden las personas que necesitan atención por accidentes, por enfermedades, por infecciones, por epidemias. Por consiguiente, estamos hablando de un número que puede ser alto, pero que siempre es un número finito. No hay ninguna ciudad que tenga una capacidad infinita de recibir enfermos o infectados. No hay ningún país que pueda hacerlo. Y precisamente es ahí donde yo creo que es interesante comentar algunas situaciones difíciles. Vi una foto, que es la que acompaña a este sencillo mensaje, una foto de una cantidad de personas haciendo fila con tanques de oxígeno. Personas que, pues claramente, tienen parientes o personas cercanas a ellos que necesitan este auxilio para la respiración, muchos de ellos por razón de COVID. Y era una fila, una fila muy larga. Ustedes pueden ver un poco la imagen que se presenta. Y esto sucedió en Brasil. Es un reporte de Brasil. Brasil es el segundo país en el mundo por el número de fallecidos después de los Estados Unidos de América. Y la situación, pues, es esa. Gente haciendo fila durante horas para tratar de llenar de oxígeno lo que se suele llamar una bala, ¿no? Uno de estos cilindros que luego se llevan a la casa y que sirven para darle un soporte a las personas que lo necesitan. Cuando tú ves a una fila de personas esperando durante horas para llenar el oxígeno, te das cuenta de lo que es llevar un sistema de salud hasta el borde. Es decir, algunas de esas personas tal vez no alcancen a llegar a tiempo, a proveer a tiempo para lo que es necesario. Porque, te repito, si ya hay una fila y es una fila que dura horas, eso te dice cómo está el sistema de salud. Otro ejemplo. En el Reino Unido, están enviando a algunos pacientes de hospital, los están enviando a hoteles para que sigan su tratamiento en hoteles. Podemos imaginarnos, pues, el costo que esto tiene a todo nivel, pero esa es la situación. ¿Y por qué? Porque necesitan cada vez reservar mayor número de camas para los enfermos de COVID. Una estadística que recibí el día 17 de enero de 2021. Está sucediendo una hospitalización por COVID. Hospitalización. No estamos hablando de contagio. No estamos hablando de personas que tal vez pueden sobrellevar la enfermedad en su casa. Claramente, mucha gente puede llevar la enfermedad en su casa. Y siempre aquí deseamos que todos puedan salir adelante, que todos puedan vencer la enfermedad. No, no estamos hablando de cuántas personas se han contagiado, sino cuántas personas requieren de hospitalización de nuevo en el Reino Unido. La estadística dice que cada 30 segundos, 30 segundos, se está hospitalizando una persona en el Reino Unido en razón de COVID. Esto, pues, yo creo que indica bastante, porque el NHS, el Sistema de Seguridad Social y de Salud del Reino Unido, pues, indudablemente, es potente, es poderoso. Y no estamos hablando de una nación pobre, ni estamos hablando de una nación que carece endémicamente de recursos. Pero ya te das cuenta. Eso es lo que llamamos colapso del sistema de salud. Y estas reflexiones nos sirven para hablar con sensatez. Es decir, cuando vayamos a criticar las medidas que toma un gobierno, cuando vayamos a criticar un toque de queda, un confinamiento, yo sé que puede haber muchos intereses políticos y de otro orden, pero quedémonos solamente con estas cifras, quedémonos con estas imágenes y démonos cuenta lo que significa el colapso de un sistema de salud y lo que eso implica, por ejemplo, para un país. Así que ahí tenemos alimento para nuestra reflexión. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Dios nos bendiga y nos cuide a todos.